¡Gracias! 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 Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resuelve a favor de Jorge Yunda y dispone que el juez Ángel Torres tramite el recurso de recusación en su contra. A las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Ya hablábamos del tema de seguridad. Más adelante tendremos entre nuestros invitados al general Víctor Arauz, quien es el nuevo coordinador de seguridad del municipio de la ciudad. Para contarnos cuál va a ser su rol justamente, porque hay muchas inquietudes ciudadanas que se preguntan y se lo vamos a trasladar también a él. ¿Quién manda a quién? Porque él, como un exgeneral de policía, estará sobre lo que hace la Policía Nacional también o cuál es su rol. De eso y más, con Víctor Arauz estaremos hablando más adelante. Comentarles que el día de hoy pues toda la atención se centra en la vacunación de los menores entre doce y quince años. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Usted tiene la potestad de decir sí o no? Ya se lo vamos a ampliar en unos cuantos minutos. Y a nivel internacional también tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. En Perú murió Abimael Guzmán, el exlíder de Sendero Luminoso. Recordar que él cumplió una cadena perpetua en una de las cárceles de ese país y murió por una neumonía cuando tenía ochenta y un años de edad. Su viuda, Elena Iparraguirre, que es una también exmiembros del Sendero Luminoso, está pidiendo poder recibir los restos del exlíder de este grupo terrorista. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Abimael Guzmán tiene unas historias. Caramba, el jefe de Sendero Luminoso puso bombas hasta debajo de los wateres de algunas prefecturas, algunos ministerios. Sí quiso estallar medio Lima y incendió todo el Perú durante los años ochenta. Bueno, ahí está el término de esa fiera. Por fin, para algunos, para otros, era un héroe. Bueno, inclusive para algunos que ahora están en el poder. Oiga, vamos a lo nacional. En el diario La Hora dice el cambio climático es el responsable del calor y del frío intenso en Quito. Precios oficiales para productos agrícolas son tan ineficientes como el subsidio a los combustibles. Una desnutrición grave puede llevar a la muerte. que Cristina Calderón, nutricionista, asegura. Yunga vive una audiencia ahora en la Corte Constitucional. Se va de un lado a otro a Biel que le da más permiso para llegar a finales. Cadáver flotaba en la laguna del parque La Carolina en medio de la capital de la república. Vamos a las internacionales que aseguran sobre todo Portugal elimina la obligatoriedad de las mascarillas desde hoy. Homenajes a Abimael Guzmán serán catalogados como delito en Lima. Así que el que quiera hacerle fiesta, pues irá a la cárcel. Así es, continuamos entonces revisando ahora Diario El Telégrafo. ¿Qué dice Diario El Telégrafo? En su portada tenemos precios del combustible rigente de este doce de septiembre. Bien. Además, les contamos que en el ámbito deportivo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pide excluir a los árbitros. Entre otras novedades, hallaron cadáveres en la laguna del parque La Carolina. La vacunación, la vacunación será en los centros de salud más cercanos a su vivienda. Se liberó a seis tigrillos víctimas del tráfico legal de animales. Y también, Trump elogia a Bolsonaro y afirma que admira su duro trabajo para ayudar a la gente. Entre otras noticias del mundo, Israel acusa a Irán de entrenar a terroristas de la región en el uso de drones. Entre el éxito de Colombia abate a siete guerrilleros del Clan del Golfo. Hoy de la mañana con cincuenta y dos minutos, seis de la mañana con cincuenta y dos minutos en los deportes. Nos quedamos con las ganas de celebrar en la final femenina del Dios Open, pues la chica Leila Fernández cayó ante el marranjano en la final femenina de este torneo. Hace muchos años que no se disputaba una final entre dos menores de dieciocho años. Y bueno, pues Leila, lamentablemente, la canadiense con raíces ecuatorianas cayó ante la británica en dos sets. Seis cuatro y seis tres. Una británica que, por cierto, se lleva el título haciendo historia, ya que en todo el torneo no perdió un solo set. Algo bastante considerable. Pero igual, el aplauso para Leila Fernández, que si es lo canadiense no negó jamás sus raíces ecuatorianas, sabiendo que en este país la estábamos aplaudiendo también. Así que a la distancia, pues las felicitaciones para ella. Y bueno, pues ya en otra ocasión será. Contarles también a nuestros oyentes desde el 99.7 que hoy en Elite Noticias tendremos la presencia de Virgilio Hernández, parlamentario hondino de UNES, para hablar sobre análisis de la consulta popular y 100 días de gestión del gobierno. Además, ya lo habíamos dicho, el general Víctor Arauz, coordinador de seguridad del municipio de Guayaquil, para hablar sobre cuál será su papel al frente de este nuevo cargo creado en el municipio de la ciudad y cómo va a ejercerlo. Y también estará con nosotros Juan Manuel Serrano, representante de la organización Cuencas Sagradas, para hablar sobre la presentación del plan Bioregional 2039. Eso y más en pocos minutos aquí en Elite Noticias. Seis de la mañana con 53 minutos. Hoy comienza la vacunación para los adolescentes entre 12 y 15 años. Ellos van a poder acceder en el lapso de 47 días, que es lo planificado por el Ministerio de Salud, a la vacuna anticovid del laboratorio Pfizer o de la marca Pfizer. En teoría se habla de que por el momento lo autorizado es que se dé solamente una inoculación a los muchachos de 12 y 15 años. A los muchachos. ¿Cómo se va a hacer esto? Cada unidad educativa, cada institución educativa debe enviar un reporte de sus estudiantes que promedian esta edad para entonces sí poder ellos tener un listado y que una brigada del Ministerio de Salud Pública se acerque a esa institución y los pueda vacunar. Ahora, el día viernes, recuerdo que el coordinador de, uno de los coordinadores del municipio daba a conocer también que si el padre de familia desea que su hijo sea vacunado en uno de los cinco puntos de vacunación municipal que aún quedan, pues bueno, entonces también puede acceder a la vacuna de Pfizer. Hoy seguramente se darán las normativas o los reglamentos, las directrices en la rueda de prensa que como todos los lunes el municipio da para dar a conocer justamente cuáles son las novedades que existen en la ciudad en cuanto al COVID. Pero hoy a nivel nacional comienza esta vacunación a los adolescentes entre 12 y 15 años. Por ahora va a ser una sola dosis, pero si un padre de familia dice no, yo quisiera que mi hijo tenga las dos dosis, él deberá firmar una autorización para que el chico pueda recibirla. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios, 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 minutos, hay algunos estudios que hablan de la posibilidad, ojo con lo que estoy diciendo, la posibilidad de que la vacuna pueda causar ciertas secuelas y problemas a nivel incluso cardíaco en algunos chicos. Entonces por eso, por ahora se ha dicho que solamente, si por miocarditis, ese es el nombre, gracias Karina, miocarditis es lo que estaría produciendo, si se ponen dos dosis de Pfizer a los chicos de entre 12 y 15 años de edad. Pero como nunca falta el padre de familia que dice, no, yo quiero que a mi hijo me le pongan las dos dosis, tendrá él que firmar una autorización. Y allá abajo su responsabilidad. Exacto, y desligar responsabilidades del Ministerio de Salud Pública. Pero por lo pronto, creo que es una gran noticia y una ventaja, y algo que por favor hacemos el llamado a los padres de familia a aprovechar esta oportunidad de que sus hijos puedan ser protegidos con una vacuna que al momento vemos que está dando resultados. Porque los índices de gravedad que se reportaban hasta hace poco han disminuido considerablemente al punto que en muchos hospitales las áreas que estaban destinadas para atender a los pacientes graves de COVID ya no existen y se está dando la oportunidad a pacientes con otras patologías de poder ser atendidos. Siete con doce, siete con doce. Ciertamente hay que dar las certezas nacionales e internacionales porque también en Europa, ya en Europa, se están haciendo en algunos países la vacunación a menores, inclusive menores de cinco años, otros en Rusia de dos años para arriba, en Cuba lo están haciendo de dos años para arriba, así que yo no sé si es el paso porque también es ir poco a poco, ¿no? Primero, los niveles que tenemos en Ecuador no los tiene ni Colombia, no los tiene Perú, no los tiene Brasil, no los tiene Argentina, no los tiene Chile, así que no hay cómo comparar con los otros porque ellos apenas están por el treinta y cinco a cuarenta por ciento. Colombia creo que está llegando al cincuenta y a duras penas. Nosotros estamos sobre el setenta por ciento de seguridad de haber sido vacunados. Otros hablan del ochenta y cinco por ciento, pero si es que de los adultos, ¿no? Pero si es que de alguna manera nosotros tenemos como nuestras fronteras son tan seguras, inexpugnables, eso pasa a quien les da la gana, pasa por donde les da la gana y los peruanos como los colombianos nos pueden traer, los que no están vacunados pueden traer nuevas variantes. Es decir, si nosotros no nos protegemos desde los menores, que tenemos la oportunidad, tenemos la vacuna, y esto hay que indicar con seriedad, tenemos la gran oportunidad de que nuestra población en este país, sea con el gobierno que sea, con el señor de Guillermo Lazo, nos cambiamos a un gobierno que sí administró y no como el de Moreno, que tenía el plan de vacunación en el cerebro del ministro de salud, que era el único que sabía cuál era el plan de vacunación. Hace pocos minutos se registró en horas de la madrugada específicamente explosiones en el centro de privación de libertad Zonal 8, La Roca. Se parece, se especula, se dice que eran drones que estaban en el aire de la cárcel o que posiblemente también se habla de una fuga. Bueno, los detalles los dará conocer la Policía Nacional en una rueda de prensa que está preparando en las próximas horas, pero lo que sí es cierto es que esto, sumado a los asesinatos que mencionábamos, que ocurrieron ayer, son evidencias y situaciones de que estamos en un escenario de inseguridad y de preocupación. Ya son 430 las muertes violentas que se registran en lo que va del año, 4 muertes en menos de 10 horas, específicamente en el día de ayer. Y la situación está como que igual en tensión, ¿no? ¿Por qué no declarar a la provincia de Guayas en estado de emergencia de seguridad? Y allí los militares pueden intervenir y ayudar para resguardar los diferentes sectores. Estamos dándole vueltas a la minestra, darle vueltas y vueltas por dónde le entra el agua al coco. Nos hemos sentado, los generales, los sapientes, la ministra de gobierno, el gobernador, que no lo veo pero ni siquiera pintando las calles. Es decir, hay muchas cosas, muy buenas intenciones, tienen todas las garantías, dinero para la policía, ya han dicho que se lo da. El municipio de Guayaquil ya les ha ofrecido gasolina, motos, sistemas de comunicación. Algo nos está fallando. Tablets inteligentes, todo. ya nos faltan los robots. Le cuento un poquito cómo fue lo de la Trinitaria con más precisión. Tres personas fueron asesinadas a tiros en la cooperativa Nuevo Ecuador. Así se llama el punto específico de la isla Trinitaria sur de Guayaquil. Fue ayer. Ciudadanos reportaron una balacera en el sector al EQ911 y enseguida acudieron efectivos de la policía para ver qué pasaba. Pablo Fajardo, comandante policial del Distrito Esteros, manifestó que al llegar al sitio del ataque observaron a cinco personas heridas. Dos de ellas fallecieron en el lugar mientras que una tercera murió cuando lo trasladaban hasta el hospital. Las personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer, fueron trasladadas a casas de salud en el oeste y sur de la ciudad. Según Fajardo, uno de los fallecidos tenía antecedentes delictivos por tenencia ilegal de armas en el 2012. El comandante policial manifestó que durante la noche del sábado y madrugada del domingo se realizaron operativos en la zona para retirar alivadores de la vía pública. Según el policía, los atacantes llegaron en un bus y dispararon contra las personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. O sea, dispararon a mansal, a quien sea. Por eso es que hay heridos y también fallecidos y le cayó al que es el que no es. Esto fue, pues llegó el bus y empezó a disparar a las personas que estaban afuera de un inmueble tomándose unos traguitos. Agregó que en el sitio estaban libando siquiera unas diez personas más o menos. Y solamente a tres les cayó. Les cayó no solo a los tres que fallecieron sino también a otros heridos. Me parece que eran dos o tres personas heridas. No precisa el número, pero hablamos que del grupo no solo a los que fallecieron les llegó las detonaciones. Al momento estamos teniendo la hipótesis de que este tipo de crimen sería carácter selectivo. O sea... ¿Cómo es selectivo? Usted dispara con una ametralladora a diez personas que está allí es selectivo. Se muera quien muera. O los que estaban de diez allí eran de una banda todos eran de la banda No les importó si les caía o no les caía. Pero selectivo no era. En la zona del ataque personal de criminalística recabó cuarenta y tres indicios. ¿Sí ha metido ya? Cuarenta y tres. Miembros de la Dirección Nacional de Muertes Violentas de INESET también acudió al sitio acudieron pues para recopilar datos. Y como siempre en estas y otras noticias la policía está en la búsqueda de los responsables de estos crímenes para cerrar pues el... Y seguimos en la historia. El reportaje. El día quince y es provocar de que el gobierno nacional congele los combustibles o quede marcha atrás a este decreto. Mientras tanto el presidente de la república ya hace tiempo ha señalado que si por ese lado se levantaron que se vuelvan a acostar porque por ahí no van las cosas. Así que habrá que esperar el tirejal los ciudadanos solo los que estamos en medio a ver qué es que también nos van a proponer nos van a cerrar las carreteras nos van a dejar dar el servicio en las urbes porque ojo que también algunos transportistas ya nos hicieron la jugada aquí en Guayaquil lo sufrimos durante tres o cuatro días nos dijeron que solamente iban a trabajar media jornada porque ellos estaban cansados no podían no podían estirar el billete que no les resultaba negocio y Guayaquil nos fue torturado durante cinco días para que la gente que iba a trabajar pues ya no podía regresar igualmente a sus casas y tenía que hacerlo regrese como pueda y esas son las creo que esas son las alternativas que algunos algunos están pensados hacer como medidas de reforzar de empujar de hacer que el ejecutivo recule culipandé sobre los decretos pero como ya les he dicho el presidente ha decidido ha señalado en varias ocasiones que no lo va a hacer que no lo va a hacer